Me sorprenda, pero la verdad que cada vez que vengo a estos lugares y escucho a la gente que está trabajando en ciencia, me vuelvo encantada porque hay proyectos, no me dejan mucho tiempo hablar con la gente, me lleva muy rapidito todo, pero hay proyectos muy, muy buenos. Por supuesto, con todas las dificultades que enfrentamos y que hemos enfrentado sobre todo antes con el gran parate de la inversión en ciencia y tecnología que hubo en el gobierno anterior, por suerte acá venimos a inaugurar cosas que habían quedado paradas y hablar sobre algunos edificios que se van a construir a través del CONICET, algunos de ellos a través del programa que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llama Construye Ciencia, que junto con el otro programa, Equipa Ciencia, vienen a cubrir un gran déficit que tenemos, tanto en equipamiento como en infraestructura, afortunadamente el CONICET como también las universidades nacionales han seguido creciendo, el CONICET tiene casi 30.000 personas trabajando y además el CONICET tiene todas las disciplinas y todas las áreas geográficas, no está desde Ushuaia hasta La Puna, desde Cuyo hasta la Capital Federal, entonces tenemos muchas necesidades, necesidades diversas y queremos con estos programas empezar a que haya menos diferencias entre provincias, ustedes saben que la ciencia como casi todo en este país se hace en la región central y muchas provincias tienen muy poca cantidad de investigadores y si no tienen una infraestructura, un equipamiento, es difícil que la gente joven quiera irse de su lugar a otro lugar, o por lo menos no irse de su lugar, porque nosotros pretendemos primero que se queden los propios y que vuelvan los que se fueron u otros que quieran irse. Entonces, a partir de la sanción de la ley de financiamiento para la ciencia, la tecnología e innovación, una ley que los que trabajamos en ciencia y tecnología venimos reclamando hace un montón de años, no les voy a decir cuánto, pero que permite que el presupuesto dedicado a la ciencia y la tecnología por fuera de los salarios universitarios, porque eso se suma de los profesores full time, etc., vaya aumentando un 15% respecto del PBI año a año hasta llegar en el 2032 al 1%. Ustedes piensen, cuando termina el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner teníamos el 0,35% del PBI, cuando termina el gobierno de Mauricio Macri teníamos el 0,22%, o sea, prácticamente habíamos perdido la mitad del presupuesto real, estamos hablando siempre en términos reales. El año pasado tuvimos un 0,26%, este año tenemos un 0,31%, eso permitió aumentar varias veces el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, permitió estos programas, el programa de Equipa Ciencia, el programa de Construye Ciencia, y empezar a trabajar y terminar con proyectos adeudados, como fue el proyecto PME de Equipamiento, el PICTEC, etc., que quedaron varados durante 6 años, o por ejemplo, inaugurar este bioterio, cuyo equipamiento estaba guardado desde el 2015, si no me equivoco. Ustedes piensan, un equipo guardado durante un televisor, si vamos a guardar durante 6 años, ustedes lo prenden, no anda, y bueno, lo tiramos a la basura porque no hay garantía. Entonces, eso que se hizo cuando ya la inversión estaba y quedó guardado en un cajón, es inimaginable.